buenas buenas hoy nos agarró la tarde mire ve que hasta encontramos a don ernesto en el camino que ya iba para la casa se acaba de despedir de usted dice sí pues aquí venimos a ver el trabajo terminado del muro ya está terminado ya verdad vamos entonces vamos a ir antes de que porque vemos que viene el agua no sé si van a ir ustedes allá porque quiero decirles algo vaya vamos a ir entonces amigos porque se ve que ya casi va a llover y pues quiero mostrarles ya el trabajo finalizado del muro y por ahí este traigo nuevas noticias para los abuelos verdad igual vamos a mostrarles aquí porque ayer vinieron a hacer el trazo verdad don ernesto de la casa ya está el trazo dice voy a ser rápido este vídeo porque me cargan el teléfono aquí está hasta dónde llega el trazo ajá este por lo menos allá son el cuarto y la cocina este es la sala así sí pero llega hasta aquí hasta aquí aquí está la pista y cree que no está muy cerca del fin que no del muro no no está bien está bien está bien también por eso no sé si le puede porque ya no no esté no no rasparon más ahí está duro está duro pero es que aquí prácticamente esto es corredor verdad ya me acordé así ya me acordé pues si está bien se va a quedar grande sí entonces ya avanzaron aquí con el trazo les voy a mostrar amigos ya finalizado acá este a esto fue lo que hicieron verdad aquí ya no se ve amigos porque como ya ya éste echaron tierra encima es como un muro verdad como leían tensores tensores lleva tres es uno acá el otro y medio y el otro si es cierto así quedó el muro sí sí es grande pues acá voy a dejar la lista de todos los que apoyaron para que pudiéramos trabajar acá el muro de los abuelos pues acá les estoy mostrando ya el proyecto finalizado miren amigos ya con esto ya no hay este riesgo de poder construir ahí la casita y ahí está miren bien bonito quedó y rápido lo hicieron vaya ahorita voy a ir a hablar con los abuelos abuelos porque les traigo nuevas noticias qué grande quedó amigos hoy sí pues gracias a dios hoy sí mire ya el muro bien bonito quedó pues yo les quiero mencionar este la lista de los amigos que les apoyaron para el muro por ahí te lo mandé mario hoy se los vamos a mencionar a ellos gracias a quienes pues logramos a trabajar aquí el proyecto tenemos que la donación del muro ha sido gracias a nancy de jesús jose márquez barbosa flora díaz maría girón ana alemán maría vialobos maribel fuentes ana maría alemán luisa portillo tomás y marica mancilla deis y rodríguez maría santos maría cortés eduardo y lorena y de parte de wilfredo y lupita ellos son los amigos que les ayudaron para y gracias a ustedes porque ustedes pues se han puesto por delante para poder nosotros recibir esta donación que los han hecho dios se los pague y dios se los pague amigos muchas gracias amigas y amigos que han aportado pues esta donación muchas gracias dios se los pague y sigamos adelante nosotros necesitamos yo le doy gracias al señor y gracias a ellos porque a ellos y a ellas verdad dios les bendiga y les siga bendiciendo mucho más porque nosotros sin ayuda de dios y sin ayuda de ustedes no hubiéramos hecho nada aquí estábamos abracitos cruzados porque no tenemos de dónde agarrar entonces el señor puso esta luz en mi camino que es la doña sol y don mario y que dios les bendiga mucho así que les dé la fortaleza para que sigan adelante en sus trabajos que llevan yo le doy gracias gracias por todo y a las amigas a las amigas y amigos porque solamente dios podía haber tocado esos corazones para que nos dieran esta ayuda porque nosotros si no teníamos nada nada sí pero dios es maravilloso y ellos dios les bendiga a los amigos y dios los tenga más bendecidos más bendecidos que les dé salud grandemente y habiendo don salvador y sabe que él sí pedía apoyo para ustedes don salvador seguido nos decía de qué mario otro otro jardinito le tengo ahí pequeño a vaya ya lo vamos a ir a o lo que me lo comemos aquí cuando vengan a trabajar o no están maduros no está maduro todavía ah pues me lo voy a llevar va entonces prácticamente hoy este culminamos verdad todo el trabajo ahí del muro gracias a dios pues quedó bonito quedó como se planeó verdad para que lograra este defender ahí el resto de terreno verdad porque aquí créeme que a mí me da miedito como venirles a decir si vamos a apoyarles con la casita pero tenían ese riesgo ustedes pero no se podía así porque eso iba a ser de problema cada que que llueva y de hecho se ve que ya casi va a llover mire y ahorita ya si llueve no hay problema bien bonito por eso sí era un problema para nosotros porque como como hacíamos verdad no podíamos hacer nada pues ha quedado chulado ese muro y lo bonito es que también verdad en este proceso que que hemos estado acá visitándolos hemos estado mostrándoles el avance pues lo bonito digo yo que han habido más amigos que se han seguido uniendo de hecho este tenemos nuevas noticias otra vez y buenas para ustedes no sé si recuerdan cuánto les dije la última vez que vine que llevamos 50 por ciento pues ya subió ahorita ya llevamos este el 75 por ciento gracias al señor entonces no sé qué piensan ustedes de eso pues nosotros estamos emocionados porque ya con eso ya es más segura la casita y de hecho han enviado otras ayudas que ya haciendo cálculos con eso llegaríamos al 90 por ciento o sea más todavía entonces ya es más seguro es más seguro pues ahora ya es un hecho que si la casa gracias a dios y se le va a poder hacer ya lo que falta es poco y así como se han unido todos todos estos días este yo sé que ya es que aquí ya va a empezar el invierno en el salvador estamos pues mero ya inicio casi del propio invierno del salvo sí pero yo creo que todavía nos da tiempo de poder hacer la casita antes y mira aquí estoy viendo que ya vinieron a hacer el trazo como a que les dejé el diseño pues aquí ya tienen el trazo y va a quedar grande va a quedar bonita entonces yo lo que he pensado porque hasta pasado mañana está planeado que van a venir todos a trabajar para avanzar mañana con la madera y traerla toda ya dejarla lista para que ya el miércoles que vengan todos comiencen a jalar hasta aquí porque está algo retirado si va a venir marco hoy se va a venir luis y otro amigo más de de marco mario como se llama el amigo de marco el muchacho que dijo que posiblemente iba a venir evers ajá viene otro amigo ahí está don salvador también que va a ayudar ya vamos a hablar con don jose que también él puede venir a trabajar verdad a usted va a ir a trabajar entonces no va a lograr mañana ya no va a lograr estar dice don salvador no pero otro día o como aquí vamos a estar varios días si el sábado creo que van a trabajar también ajá va entonces no va a poder dice don salvador como trabaja va está bien entonces pues ahí está si don salvador él este pedía ayuda para ustedes viera como nos mencionaba de que le ayudáramos a ustedes también y ojalá que los amigos decía lele si don salvador de ver que toque lo que han hecho por ellos yo me alegro mucho porque el hermano neto yo me alegro bastante pues de ver que la ayuda que le vino gracias a mi dios pues se lo hay usted había pedido para él también mire para todos él para todos pide usted quisiera que a todos se les ayude si es que él no es nada de egoísta va siempre ve por por los demás si pues aquí está miren amigos me voy a acercar un poquito más la casa llegaría hasta aquí miren pero con un corredor está esto más que todo es corredor miren que va a quedar bien bien grandote y que es el primer cuarto aquí la sala y el otro cuarto y la cocina que están hablando que habla así que hoy se va a venir marco y luis y le estoy contando de que nosotros hayamos elegido venir más temprano para empezar a trabajar temprano y ellos y ellos quieren hacer hoy un avance que ayer venimos de con cristo de gracia de dios para que ya lo tenemos listo sólo venía a hacer hoyos y la que lo tienen a nivel también si es que eso veo yo desde que vi este me fijé eso de que ya está nivelado ya así va a venir cristo que él me dijo que sí voy a apoyar el sábado ajá él va a venir a trabajar por acá voy a agregar la lista de todos los amigos que están apoyando para la casa de don miguel y doña alicia voy a agregar los últimos que que se han unido verdad que ya con ellos pues estaríamos llegando al 75 por ciento como les mencioné aquí a los abuelos con las ayudas que faltan sacar pues vamos a llegar al 90 por ciento ya prácticamente nos faltaría el 10 por ciento que ya creo que en lo que estemos aquí trabajando verdad el proceso de la casa lo que logremos avanzar primero dios pues ya los últimos amigos se vayan a unir ahí verdad para completar pues a cambio se aparte de la casa lo que no hemos mencionado es la parte de lo de un un servicio sanitario verdad que eso ya sería parte mire en cuanto no salió el baño de don salvador no se acuerda mano de obra y material yo recuerdo que un poquito más de 100 en solo solo material material es que me acuerdo que como 400 casi 400 se fueron acá no sería como ajá lo que acá sí se ya sería como porque costaría menos o más menos menos porque ya se conseguiría aquí ahí aquí ya no pondría hierro enano ladrillo rojo se conseguiría es que ya costó un poquito más por el ajá por tenerlo como si están abajo y aquí no aquí por lo menos me hacía de miguel que allí están los postes allí se puede aplanar y quedaría bien un servicio y se le hace una gradita a ellos ajá en este caso amigos y nosotros vemos que ya este sobra verdad de lo que vamos a ocupar para la casita pues se ocuparía para eso para hacer un baño sanitario que ahí pues hay que pagar mano de obra comprar material y es otro gasto aparte de la casa verdad entonces entre más se sigan uniendo pues vamos a lograr hacer más cosas ustedes saben de que acá en los proyectos que hacemos pues no solamente es la donación de la casita están los muebles los víveres que ya eso es aparte verdad que aquí todavía no está incluido porque al inicio nos gusta como enfocarnos solamente en la en la casa ya cuando completamos pues ahí es donde seguimos gestionando en el proceso se siguen uniendo más amigos y cuando vemos que alcanza pues ya les llevamos las demás cositas acá todavía no les puedo decir verdad como como va a culminar el caso de ellos y vamos a lograr traerles los muebles víveres o si se les va a lograr hacer el baño pues en el proceso ustedes van a ver verdad todos los avances y ya verdad quedan invitados para que pues estén pendientes y no se pierdan de ningún detalle porque ustedes van a ir viendo todo todo el avance ahí está va entonces mañana vamos a traer la madera en la tarde para ya tener la lista y pasado mañana que vengan todos ya haya material ahí porque aquí dicen que solo está de hacer los hoyos y esto es rápido más que van a ver bastantes trabajando es rápido entonces pienso que ya tendría que estar aquí la madera ajá mañana un día antes y estoy viendo que sobró blog ajá ajá don ernesto estoy viendo que sobró blog va a servir para el corredor ajá no sobró está buen cemento no sobró como no como no ya ya este yo creo también que ya va a menorizar también cuando baja cuando lo de aquí es cierto va entonces qué bonito va entonces ahí está amigos ya se terminó el muro gracias a todos los que pues desde el inicio ahí se comenzaron a unir verdad gracias a ellos pues logramos hacer el muro acá en el proceso se han seguido uniendo y ya eso ya es para la casa verdad que ya ha pasado mañana vamos a venir todos a trabajar no sé ustedes cómo se sienten contentos no tenemos palabras para hablar más de que dios y dios y los amigos y todas las amistades que no los conocen pero están con nosotros en estas pobrezas pues porque nosotros somos pobrecitos y no tenemos como pagar pero están contentos entonces estamos contentos estamos contentos felices felices señores gracias a las muchachas que han aportado para estos viejitos que tanto necesitan muchas gracias y dios que los bendiga amigos pero a dios quien les va a pagar nosotros no pero es verdad dios quien les va a pagar todo esto que han hecho con estos viejitos muchas gracias amigos muchas gracias a los amigos y yo pues le digo sinceramente yo me siento más que agradecido y más que alegre porque nunca he tenido la oportunidad de ver una carita como esta y en realidad hoy los últimos días la voy a vivir primero dios ya a ver que si se ven el agua dice hoy sí ya logré grabar amigos Mario pensé que no iba a lograr grabar es que ando casi sin carga el teléfono pero logré grabar amigos logramos aquí bueno recibir el trabajo prácticamente que hicieron aquí con Ernesto y ya casi aperturar lo que se viene pues porque ya literalmente ya se inició si ya está de hecho aquí hemos hecho un cambio miren amigos porque estamos viendo que es demasiado ancho el corredor vamos a agregar medio metro o sea nos vamos a venir más para acá para que queden los cuartos un poquito más grandes y no quede tan demasiado enorme aquí el corredor porque donde más guardan cositas ellos es ahí adentro entonces eso se va a hacer en los tres cuartos medio metro más y aquí siempre va a quedar igual ese es el único cambio que se va a hacer solo tienen que quitar esta pita y pasarla más acá para que queden más grandes los cuartos ahí está y siempre el corredor va a quedar grande dos y medio por seis que normalmente casi solo de dos metros los hacemos verdad o de uno vamos a pasar bastante así sentaditos afuera aquí ajá sí y esto bonito bonito ajá hasta una hamaca puede poner acá ajá pero sí va a estar bonito y estos días que se van a Que se vienen Van a estar acompañados ustedes Van a tener gente acá Van a tener relajo Buya Más que van a venir los muchachos El arquitecto Y el ingeniero Y el ingeniero que va a venir también Si van a venir a trabajar Ya están apuntados Que van a venir a apoyar Y aparte pues bien Y los Marcos Se acabó todo ya Ya no hay tristeza No, es que son locos Y este perrito es de ellos Miren amigos Mario, ese es de ellos Anda bien, contento también Se los va a cambiar A él anda feliz Igual yo le digo que aquel de la casa Si quiere salir llora No, pero ahí es peligroso por la calle Y cuando quiere entrar igual Él llora y le da primos Bien feliz Mira cuando vio que venían ellos para acá Rocky se llama Ese perrito es de ellos Va a cambiar de casita Va a tener casa nueva Así que ahí está amigos Quedan invitados para que no se vayan a perder De ningún video Se viene una serie muy bonita Acá con el caso de Don Miguel y Doña Alicia Gracias nuevamente a todos los que están siendo parte de esta bendición ¿Verdad? Para estos abuelos Y gracias a todos los que siempre están ahí apoyándonos Viendo los videos Y a los que también mantienen en oración ¿Verdad? Los casos para que todo salga bien Así que de mi parte Esto era lo que les quería mostrar este día Quedan invitados que nos vamos a ver Hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!